Yo no me he reunido con el crimen organizado, atajó el alcalde priista de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce. En entrevista, con respuesta, enfatizó no querer justificarse como han hecho algunos de quienes sí han acudido a esas reuniones, pero aceptó haber recibido advertencias. Sí fuimos amenazados en algunos temas. Conmigo no contarán absolutamente un video en el cual pueda estar yo con alguna de las cabecillas del crimen organizado. Fue claro con respecto a este asunto que mantiene en vilo a los ediles michoacanos. Sabemos que hay un problema con el crimen organizado. Nos queda completamente claro. Sabíamos que los alcaldes teníamos un problema con ellos, dijo, pero advirtió que no es lo mismo aquel que negoció y recibió dinero de la delincuencia para lograr ser presidente municipal y que da las facilidades para que aquellos puedan operar. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.